Necesitamos ir al escenario de conjunto donde nos toca dirimir nuestros problemas, es decir, una situación de amplios conflictos a nivel internacional que en muchos países sumergidos en crisis propias también abundan, pues los temas de las incógnitas con las que va a desenvolverse la situación y más incógnito aún es el final de esos procesos. Amigos, estamos en el parteaguas, en una situación de final de una etapa histórica e inicio de una nueva. Ese fin de la etapa histórica que nos toca presenciar es la de una lucha implacable al interior de las fuerzas determinantes del capitalismo mundial por ver quién dirime las luchas a favor propio, a favor suyo. Las llamadas corrientes globalistas ocupan el escenario fundamental con la victoria trampeada o como sea del señor Biden en los Estados Unidos, existió demócrata lleno de izquierdistas de toda suerte, y también el globalismo que le es concomitante, que le es consustancial a ese planteamiento de los propios imperialismos europeos en plena decadencia histórica, pero que reagrupados en torno a la unidad europea, en torno a la comunidad económica de países europeos, una treintena ya, pugnan por tener un lugar bajo el sol en la lucha internacional de potencias que viene pues liderando Estados Unidos desde hace prácticamente, claramente desde hace 70, 80 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y que había pues a principio del siglo XX, hace ya 120 años, que había iniciado el proceso ininterrumpido hacia el dominio mundial. Ese mismo proceso ininterrumpido de ascenso de las fuerzas determinadas en la economía y en la política mundial lo está ocupando ahora China, quien luego de 70 años de su revolución iniciada en 1949, ocupa ya un lugar primigenio en la política mundial y se apresta a desplazar a otros y a tratar de preservarse no sólo como potencia fundamental de Asia, sino ganar incluso la pugna a nivel mundial contra el imperio americano. El final de esta época de las que le hablo es el final de la hegemonía norteamericana a nivel mundial. Es un hecho que si no finalizó ya la hegemonía norteamericana, porque aún algunos síntomas de sobrevivencia de esa hegemonía, la primacidad del dólar, por ejemplo, como moneda mundial de reserva y de cambio, o divisa de intercambio internacional, la potencia comercial e industrial tecnológica del propio Estados Unidos es aún testigo de una permanencia en muchos aspectos de la economía mundial, pero es un hecho que China se apresta a ocupar alguno de esos espacios primigenios en una década o dos máximos y aspira, con ese liderazgo, convertirse en la potencia que dicte la norma. La dificultad es creer que puede haber una potencia que dicte una única norma a todas las demás. Eso no existió porque eso sería el llamado superimperialismo. Eso lo intentó la Alemania bajo Hitler al final de los años 30 y fracasó rotundamente. Llevó al país, llevó a Europa a dos guerras, porque el intento de la primera también fue un plan alemán de hacerse con la situación primigenia en la política mundial. La guerra mundial no pudo, para entonces era sobre todo la hegemonía europea que daba automáticamente beligerancia como potencia dominante a quien tuviera el dominio de Europa. Mientras tanto, otras potencias, la primera guerra me refiero, de 1914, 1920, 1919-20, eran la potencia, la gran potencia terrestre rusa que cayó bajo la órbita del comunismo soviético en 1917-1918 y lo vemos hegemonizando o rivalizando con los imperios occidentales. En la primera guerra es la gran beneficiaria de aquella guerra, la Unión Soviética, pero para la segunda guerra ya juega un papel de primera línea y es la potencia que en realidad implicó el grueso de sus fuerzas físicas y humanas en particular para hacerle un espacio a la Unión Soviética de potencia ganadora de primer nivel en la segunda guerra. Si bien Estados Unidos finalmente se impone como gran líder de Occidente, no es menos cierto que hay un imperio soviético que creció enormemente con la anexión de toda Europa Oriental y la conquista de una influencia política determinante en el Medio Oriente y más tarde en África. La Segunda Guerra Mundial deparó al final de ello también entonces la rivalidad entre las potencias imperialistas de Occidente se decantó a favor de la preeminencia norteamericana y esa preeminencia duró hasta ahora. Japón fue subordinado tempranamente con las dos bombas atómicas aquellas que le zumbaron. Inglaterra, que era el imperio dominante por definición a nivel mundial, se tuvo que conformar con un papel cada vez más disminuido, habiendo perdido Asia y habiendo perdido la India en particular y todo el Medio Oriente. También grandes colonias africanas y Francia había quedado ya desde la Primera Guerra, pero sobre todo desde la Segunda Guerra en un papel disminuido como imperio de segunda o de tercera línea. Bien, cuando hablo de que finalizó una época histórica es que todos los arreglos territoriales de frontera y de influencias políticas, además de los acuerdos económicos que datan del 1944-45, de poner el patrón oro dólar a 35 dólares la onza, eso es una hegemonía norteamericana determinante que significó durante 60, 70 años un dominio preeminente de los Estados Unidos sobre el globo terráqueo, aunque rivalizando con la Unión Soviética como potencia que aspiraba a ese liderazgo y no pudo con él porque, bueno, tuvo que capitular a partir de su estallido interno en 1981 y la pérdida de todos los territorios de Europa Oriental. Está bien, eran países formalmente independientes, albergaban verdaderas, digamos, poblaciones que no comulgaban con el dominio del comunismo, etc. Pero era un hecho que la Unión Soviética ejercía una influencia militar a partir del llamado Pacto de Varsovia. Ahora, ¿cómo es esta historia que determinó el fin de la Unión Soviética y a su vez el deterioro acelerado de la hegemonía norteamericana a nivel mundial? Eso no llevaría mucho tiempo analizarlo, pero existen análisis pormenorizados de cómo ocurrió todo aquello. Para resumir, digamos, casi que groseramente, en la Unión Soviética se conocieron desde el final de la guerra las convulsiones de todas las áreas de influencia suyas que determinaban que estaba destinada al fracaso, es decir, esa superpotencia soviética sobre Europa Oriental. Y terminó en 1989. Hubo una revolución política en Polonia en el año 56, en Hungría, aplastada por los tanques rusos, en Polonia le buscaron la vuelta de unas reformas internas con el gobierno común, que sacaron de la cárcel los comunistas precios, los pusieron a liderar aquello, Sekolováquia hubo unos enormes líos en el año 48, volvió a haber en el año 68, Yugoslavia había sido refractaria durante todos los años de la posguerra, y finalmente bajo el liderazgo de Tito hubo una semirruptura siempre con la Unión Soviética, Bulgaria producía liderazgo nacionalista, sobre todo Rumania y Alemania Oriental, que era la parte que se tragó la Unión Soviética bajo su dominio directo. Este bueno, se presentaron los líos de 1953, de la construcción del muro en 1961 y finalmente el derrumbe de Alemania Oriental y Berlín Oriental en 1989-90. Amigos, todo ese imperio soviético sufrió enormes deterioros del dominio interno de las distintas burocracias que edificó la Unión Soviética y eso repercutió también en el Medio Oriente, donde la Unión Soviética tenía una influencia directa, sobre todo a través de los regímenes nacionalistas árabes, edificados en torno a propuestas laicas, es decir, no religiosas musulmanas, sino más bien de alas militares como las del nacionalismo militar, de Gadbala del Nasser en Egipto y Bashar el Assad, el padre de este Assad en Sirio, estudiado exultante de optimismo porque Irán se desarrollaba como país moderno, etc. y nada adscrito al fanatismo musulmán que empezaba a asomar lentamente, pero como fuerzas opositoras y lo vemos entonces ya en el año 79 escapando del control norteamericano con la dictadura clerical de los ayatolas de Khomeini y una prodigiosa revolución popular al lado del islamismo radical. Eso cambió totalmente el destino del Medio Oriente porque automáticamente permitió reforzarse Estados Unidos al otro lado del Golfo Pérsico con países como Arabia Saudita, los Emiratos, etc. que mientras tanto, el propio Kuwait, que mientras tanto fueron convirtiéndose en potencias financieras impresionantes al punto de que son los países de más alto desarrollo urbanístico incluso y de ingreso per cápita del mundo. Bien, pero todo eso en medio de un mundo ya convulsionado con las fronteras europeas ya diluidas en el olvido en el centro del Medio Oriente, los quintos estados del Medio Oriente, la caída del Irak de Hussein, la guerra civil siria, la anexión de parte de la Transjordania, etc. por Israel y la capitulación final de Egipto que después de intentar tres guerras tuvo que tirar la toalla contra Israel y se acopla a la influencia norteamericana. Ese Egipto, bueno, ya es el preludio con su pronorteamericanismo de lo que también será la decadencia y ocaso final de los países del norte de África que pugnaron en el caso de Libia con el nacionalista Gaddafi hasta que por una guerra mortífera lo obligan a capitular y lo matan incluso y en el caso de Argelia y Marruecos se hicieron pronorteamericanos en el camino. Amigos, eso ha cambiado mucho la hegemonía mundial porque mientras tanto en África que era un continente más o menos realengo que se descoloniza de Inglaterra, de Francia y finalmente de Portugal en el año 74-75 con la llamada revolución de los claveles en la propia metrópoli de Portugal esa descolonización de África originó además de la caída a final de los 80, a final de los 70 del régimen del apartheid racista de África del Sur determinó entonces una reconfiguración política de toda África mientras tanto en el extremo oriente la población, los patriotas vietnamitas expulsaban a las colonias francesas la colonización francesa y en el sudeste aún allá de Birmania, Malasia, etc. también había luchas independentistas contra Inglaterra y en la propia Indonesia contra el dominio holandés y desarticulada todas esas potencias por la presencia transitoria de Japón en los albores de la Segunda Guerra Mundial al terminar esa guerra el derrumpo japonés o la derrota japonesa implicó pues un revolucion un cambio drástico de toda la, digamos, fuerza existente en las luchas políticas del sudeste asiático y eso cambió tanto tanto, tanto que Vietnam mire el ciclo que cumplió colonia francesa hasta 1939-40 colonia japonesa en los años siguientes hasta la derrota de Japón sigue como o pretende reconstruirse la colonia francesa en 1945 en adelante derrota de la colonia francesa en 1954 con la batalla de Dien Bien Phu y la expulsión de Francia también de Laos y Camboya y este la expulsión de Norteamérica que fue allá a ocupar sustituyendo el imperio francés y fueron echados entonces en 1972 ese mismo Vietnam que fue también trató de China de ocupar el lugar de potencia dominante pero se reflejó rápidamente luego de un de un conflicto militar con Vietnam al terminar la guerra contra los Yankees y tenemos entonces un Vietnam que es ahora una próspera nación capitalista muy aliada de China pero también aliada de Occidente muy partidaria del libre cambio con los Estados Unidos etc. el mundo ha cambiado una barbaridad este y la China es ahora entonces el faro capitalista del mundo pero no es un faro de un imperialismo expoliador ni nada por el estilo es un imperialismo muy astuto los chinos llegan prestando mucha plata quiere dinero aquí tiene dinero en África repartieron más de 100 mil millones de dólares en América hispánica están repartiendo muchos miles de millones de dólares y todos esos países hicieron grandes obras públicas desarrollaron aspectos de su industria de su agricultura solo hubo una excepción a toda esa expansión china en esto de colocar fondos para hacerse de la simpatía de esos países la excepción es Venezuela donde los chinos gastaron 30 40 mil millones de dólares y los chavistas se los robaron y no hubo nunca un desarrollo adecuado a las exigencias del capitalismo chino que requería quizás un aumento de la producción petrolera un aumento de la producción minera etcétera que necesita China o una producción agrícola importante para su insaciable población que ya supera los 1500 millones de habitantes amigos los disparates de la dirección chavista que es la excepción en el mundo que no usó los fondos chinos para fortalecer una burguesía nacional o una burguesía socialistoide allí macabra como la de muchos países africanos en esos países hubo desarrollo relativo urbanización importante de sus ciudades servicios públicos etcétera en Venezuela hubo lo opuesto la entrada de los chinos significó la hecatombe del capitalismo venezolano no por culpa de los chinos sino por la ladronera chavista que animada a cogerse el fondo chino fue incapaz de hacer el menor desarrollo pero el tema era mis amigos no es posible un superimperialismo lo intentó Alemania dos veces no lo logró y Estados Unidos Inglaterra lo intentó y no lo logró fue echada en la arena mundial todavía por ahí rascabuchea en algunos países del mundo y entonces Francia fracasó también como conglomerado europeo no puede volver otra vez a convertirse en una potencia imperial primero que es un conglomerado de 20-30 países y luego porque todos tuvieron que resignarse al dominio alemán en lo financiero y lo industrial pero asociados en la mancomunidad europea de naciones y el imperio como se llama norteamericano que fue entonces el resultante vencedor de la guerra y que liquidó de paso el imperio japonés que se reconstruyó pero sobre bases mucho más modestas y digamos limitándose a una ofensiva comercial importante y tecnológica que aún tiene beligerancia Estados Unidos lo que empezó a principios del siglo XX acaba de concluir en estos años pasados cuando se atasca como potencia mundial hace en los últimos 20 o 30 años toda clase de ensayos disparatados en el Medio Oriente en todos termina con la tabla en la cabeza el último de los cuales en Oriente Medio en Afganist y cuál es el destino de la potencia americana la retirada siendo que es todavía la principal potencia comercial y financiera del mundo dícese que también la tecnológica aunque ya rivalizan con ellos en muchos aspectos distintas potencias usted se va a la microelectrónica y va a tener que China y Vietnam y como se llama Japón la propia Corea del Sur son potencias interesantes medianas pero que le rivalizan si usted se va a la aviónica o a las como se llama artefactos militares de gran performance tecnológica va a conseguir que Rusia tiene una importante cuota de más avanzadas armas de destrucción si va a la fabricación de todo lo que es el aparataje de lo que se necesita para activar el software de todo el campo digital ese software masivamente es de la India es un productor masivo de software y la India es hoy por hoy con sus 1200 millones de habitantes una potencia comercial en pleno ascenso todavía tiene la cuarta parte de lo que es la potencia china pero está allí como apuntando a una a una aspiración a convertirse en potencia comercial del mundo el balance ¿cuál es? bueno que esto se ha ido equilibrando y que a pesar de la de la importancia de la del ascenso chino china debe compartir con muchos otros este mundo 7 mil 7 mil millones de almas pero que en la en el avance impresionante de las fuerzas productivas y de las revoluciones tecnológicas de esta de este ya siglo 21 de estos últimos 20 años china no puede aspirar a una hegemonía plena y total sino que debe compartirla en muchos aspectos con muchos otros países que también tienen aspectos de ese mercado mundial bajo su control o bajo su influencia ¿por qué? ¡Gracias!